hola cómo están qué alegría tenerlos hoy día acá yo les voy a contar una cosa en chile somos un país muy sanguchero nos encantan los buenos sándwiches hoy día les voy a cocinar uno que a mí me encanta un sándwich de milanesa de pollo que queda realmente espectacular ustedes se van a sorprender les va a encantar y no van a dejar de hacerlo en sus casas vamos a empezar eligiendo unas buenas pechugas de pollo que sean de buen tamaño y las vamos a cortar por la mitad miren ponemos el cuchillo acá y vamos deslizando suavemente y calculando la mitad de la pechuga miren y vamos a poner cada uno de esos trozos de pechuga entre medio de dos bolsas para aplastarlo y que vaya expandiendo se puede ser una bolsa plástica luz a plástico que ustedes tengan en la casa van pegando suavemente para que no se rompa la carne la idea es simplemente adelgazarlo para que toda la pechuga tenga el mismo grosor ahora que las tenemos bien cortaditas miren fíjense quedaron perfectas bien planitas el mismo grosor en todas partes le vamos a dar sabor a esta pilaresa las vamos a poner acá en una budinera y las vamos a condimentar empezamos poniendo un poquito de sal pimienta recién molida vamos a agregar mostaza cualquier mostaza le sirve que no falte el ajo vamos a machacar o moler un par de dientes de ajo ya adentro vamos a empezar a repartirlo y terminamos con un poco de perejil fresco recién picado este para mí es el anillo perfecto con una milanesa solamente mostaza sal pimienta ajo y perejil empezamos a mezclar todo esto y ahora vamos a empanizar a mí me gusta pasarla solamente por un poquito de huevo batido con sal y después por pan rallado nada más que eso así quedan perfectas muy finitas con harto sabor y bien crocante acuérdense que las pechugas ya están tengo un consejo cuando compren pan rallado traten de que sea lo más blanquito posible así como este porque a veces viene un poco más oscuro y cuando freímos es muy fácil de que se pase de color o que se queme el pan así que mientras más blanquito cuando lo compren mucho mejor pasamos la pechuga primero por huevo y preocuparse bien de que el pan quede súper adherido a la milanesa ahora que las tenemos listas ya ya están apanadas se van al refe por unos 20 minutos aproximadamente para que cuando friamos no se nos salga el apanado vamos a empezar a hacer la guarnición de este sándwich a mí me encanta ponerle unas rodajitas de cebolla que las vamos a sellar las vamos a confitar en un sartén que no esté muy caliente para que no se queme se tienen que ir haciendo de a poquito que se vayan confitando y aparte de que a rico esto se ve muy pero muy lindo en el sándwich vamos a ir dando las vueltas miren el color precioso que va tomando acá la intención no es que queden muy blanditas tienen que quedar crujientes en el centro y bien doradas por afuera vamos a condimentar con un poquito de sal se doran por el otro lado y estamos listos pueden poner una gotita de agua moverlo y así va a englazar todo el caramelizado de la cebolla se va a pegar y va a quedar con un color mucho pero mucho más bonito vamos a freír entonces las milanesas vamos a poner en un sartén una base más o menos de un centímetro de aceite y vamos a dejar calentar y freímos miren la temperatura no tiene que estar muy caliente sino se quema el pan muy pero muy rápido así que temperatura media y empezamos a freír las milanesas la cocción es súper rápida porque son muy finitas miren el dorado que tiene damos vuelta lleva tres minutos por este primer lado otros tres y estamos listos las ponemos sobre una rejilla para que escurra el aceite y vamos por la hora ahora las ponemos sobre una lata de horno y lo que vamos a hacer es hornear las cinco minutitos nomás con temperatura para arriba con un pedacito de tomate y queso para fundir al horno con gratinador cinco minutos se funde el queso y estamos y para este sándwich lo que no puede faltar en un par de buenos huevos fritos y para mí este sándwich sí o sí tiene que ser en una marraqueta bien pero bien crocante miren le sacamos la miga así hacemos más espacio para el relleno para esa milanesa espectacular el huevito frito la cebolla el tomate imagínense ahora la parte lejos más importante un buen sándwich sí o sí tiene que tener un buen pan y ojalá en marraqueta y para eso vamos a usar esta tostadora kioto que a mí me encanta yo la descubrí y no la solté nunca más kioto con una tremenda marca todos la conocen que tiene más de 40 años en el mercado o sea de hecho quién no tuvo alguna vez un kioto en la casa y lo que más me gusta a mí es que esta parte de arriba la superficie es bien ancha entonces entra perfecto el pan que más consumimos los chilenos la marraqueta así que vamos a empezar a tostarlo de inmediato podemos regular aquí la temperatura podemos acá cancelar queso para sacar el pan podemos también recalentar y descongelar pan yo lo encuentro maravilloso está espectacular cancelamos y sacamos y también tiene esta bandejita que es para sacar todas las miguitas de pan tostado que van quedando así no mea cuando lo prendemos miren qué belleza nos quedaron espectaculares la carne en su punto el tomatito ya bien hecho con la cocción justa casi una salsita y arriba el queso fundido y latinado tan preciosa ahora directo a la marraqueta ponemos la base un chorrito de aceite de oliva una milanesa la cebollita caramelizada miren qué lujo qué belleza y coronamos con el huevito frito miren qué hermoso sándwich le ponemos la tapa y miren qué hermosura vamos a cortar y al ataque y este es el resultado un tremendo y delicioso sándwich lleno de sabor pero yo siempre digo una de las cosas más importantes lejos en un sándwich es que el pan quede en su punto crocante y por eso y también le doy la gracia aquí otro que nos simplifica la vida en la cocina tremenda marca más de 40 años en el mercado con esta tostadora de pan que nos sirve también para tostar ese pan más clásico el que nos gusta a todos los chilenos que es la marraqueta que va bien con todos los sándwiches este es un guchito preparado con mucho cariño para todos ustedes espero que lo hagan en la casa que lo repliquen y se lo den a la gente que ustedes más quieren para que disfruten y sean felices yo me quedo acá con este sanguchito disfrutando